Desde 1976, la UACA es una universidad comprometida en brindar una educación de calidad que busca desarrollar profesionales para el exigente mercado laboral. Además, promovemos una buena salud física y mental mediante la práctica de deportes en las mejores instalaciones. Música Le permitimos al estudiante desenvolverse en un ambiente diverso por medio de un aprendizaje integral. Música Volvamos a que la educación sea más importante que un título. Música